Para simplificar nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Sí, ¿verdad? Se pueden entre 5, porque siempre que los números terminen o bien en 0 o bien en 5, siempre se van a poder entre 5, así que por eso entre 5. Arriba 60 entre 5, 12. Abajo 85 entre 5, 17. ¿Todavía estos se podrán dividir entre un mismo número? Ya no, ¿verdad? Porque por ejemplo, acá el 12 solo se puede dividir exacto entre 2 y entre 3 nada más, pero el otro, o sea el 17, justo no se puede entre ninguno de esos, por eso termina ahí. Porque estos ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo. ¡Y listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!